Ya comenzó Que en realidad merece Una arrastrada O si hay alguien que en realidad merece Demostrar si es cierto Que sabe así como es juez Es el juez de campo Juez de campo Te reto a un fuerzas opuestas De entrada En nombre de todos los competidores Gustavo Como dicen mis sobrinas Oh my god ¿Y eso por qué, Tavo? ¿Y eso por qué? Mirá la cara de alegría de Isela La cara de alegría de Karina La cara de alegría de Fernando De Felipe Yo le quiero preguntar a Tavo Yo le quiero preguntar a Tavo, Ana ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la pica? ¿O qué pasó, Tavo? ¿Por qué? Solo mirá la alegría de cada uno De los competidores de la competencia Y acá tengo, por ejemplo Torochita, mirá Está gritando que sí Todos los muchachos están de acuerdo Como que el juez de campo Está listo, Nati El juez de campo está listo El gran duelo Es el momento tan esperado Competidores de las tres temporadas Suben el volumen a su televisor En donde quiera que se encuentren Incluyendo los que están en Estados Unidos Australia, China, Japón En todos lados Hay cadena porque esto es inédito Yo le quiero preguntar a Orlin en este momento ¿Por qué cree usted, señor juez de piso Que es el motivo en el cual Tavo Le tiene como ese rencor Y los competidores de calle 7 Están alegres de que usted compita ¿Qué pasa? Bueno, la verdad no me lo esperaba Completamente sorprendido Pero vamos a dar la batalla al pelón A ver qué sale Y pues los competidores en la cuarta los espero Si en algún momento creía De que lo querían los competidores Se dio cuenta de que nadie lo quiere Sabe que para aclarar Él es una de las mentes maestras Atrás de las competencias Por eso hay tanta riña con ellos Y el juez de campo es el rostro Del resto de los jueces Estamos listos Hay mucho apoyo para el juez de campo Pero para el pelón también Nunca antes había visto Al equipo rojo y al equipo amarillo Unidos en apoyo por un solo competidor Y definitivamente no es el juez de campo Es el turno de este duelo Señor juez número uno No le vaya a hacer trampa al pelón por favor Ok ¿Estamos listos? Le da instrucciones en este momento A su jefe el juez Y también a Gustavo O el número uno ¿Estamos listos? ¿Listos señoras y señores? Comenzamos en tres Dos Uno Calle 7 Arranca la competencia Duelo inaudito Señoras y señores Lo impensable El señor Orling Avanzando A pasos agigantados Allá está haciendo Que en este momento Trampa Que cuestiones Miren ustedes ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó? Y estamos viendo de que es punto No puede ser Esto sí puedo declarar Yo necesito saber Yo necesito saber Si producción Lo mira claro Y es un gane legítimo De parte de Gustavo Vallecillo Muy bien Y gane legítimo Y autorizado Gustavo Vallecillo Gana este duelo Para el equipo amarillo Lo que me fijé Lo que me fijé Nafi Es que Carlitos Alegría Capitán de los Rojos Iba con el juez Ah Sí, sí Me había pregatado Muy bien A las cuatro campanadas Quizá hay machaca Ahí de por medio Definitivamente Vamos a averiguarlo Ya comenzó Con la ¡Súpera!